qué pasa peña buenos días por la mañana jajaja escucharme os doy un mensaje menajero de granada me aburre jaja no granada está muy guapa en verdad granada está guapísima vale pero eso no es el caso menajero para madrid en serio y tan en serio madrid cagate que va a digipin pon otra vez para allá y por eso en verdad me voy para allá porque tengo allí a gente que quiero mucho y es madrid vale es que está todo 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 y más porque el centro de españa más claros posibles es que está todo es que granada vendría a tranquilizarme después de un tempecillo por allí es que tú hace poco allí por primera vez vale y me encantó me encantó madrid por eso me voy para otra vez venido para aquí un tiempo paga la nada me aburre un poco hay cosillas chulas hay muchas cosas chulas vale pero como estaba aquí podéis ser uno tiene que ver cosas nuevas en verdad porque la vida breve muy breve muy 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 breve como para estar siempre haciendo lo mismo o no yo que sé tío yo vivo cada día como si lo juro como si fuera a morir mañana a mí en mi vida han pasado ciertas cosillas que ya os iré contando vale que me ha hecho ser tal y como soy lo aseguro a mí ya me da igual esto me da igual decir esto me da igual ridiculizarme delante de la cámara sinceramente me da igual porque porque tengo cero prejuicios porque para qué voy a tener prejuicios para qué me va a importar lo que piense otra persona si de todas formas me voy a morir mañana para qué hago lo que me sale de rabo en cada momento y punto si soy un loco de la cabeza lo sé no hay nadie igual que yo no hay otro igual que yo no nadie puede decir tú te parece a éste no no simplemente dejado que lo mío salga afuera vale porque las personas nos reprimimos nos reprimimos precisamente por las personas con los criticones por esas personas que tanto critican que luego al final acaban haciendo daño vale pues por esas personas nos reprimimos y me acaban de saludar y no sé quién es hasta luego bueno que ya está tío que que no reprimáis no reprimáis más vale ya está tío que qué más da mantener un nombre o si ha estado siempre ahí en plan que manda tío la reputación porque te va a rayar por la reputación para que si cuando esté muerto que que disfruta ahora joder muchas personas todas queremos dejar un legado vale si en plan yo he hecho esto por el mundo pero y que si no va a ser consciente no va a ser consciente para vivirlo lo que vale es mientras está aquí mientras lo pueda ver con tu ojo y sentirlo mientras tanto que manda por eso disfruta ahora me cago en la puta jajaja venga peña os quiero